Hoy en día, verdaderamente las cosas han cambiado. En tiempos atrás, cuando un niño tenía uso de razón, lo primero que hacía papá y mamá era que le compraba un libro a Nacho. Y el niño tenía que aprender a leer. Y usted escuchaba el niño, y aprendía el abecedario. Y el niño aprendía a leer y aprendía a escribir. Hoy en día, desde que el niño tiene uso de razón, papá y mamá le compra un iPhone X y le dice, niño mío, para que aprenda. Estamos criando futuros guau guau. Estamos criando futuros maniáticos. Estamos criando futuros asesinos. Porque ya papá y mamá no se preocupan por enseñarle a sus hijos, sino que le compra una tablet más grande que el niño. Le compra un teléfono y le dice, mátate ahí. Ponte a ver a Pepa, a ver los Simpson y un sinnúmero de muñequitos. Pero los estudios ya no se usan. En tiempos atrás, cuando el niño o la niña llegaba a casa, lo primero que hacía papá y mamá, le decía, hijo mío, ¿qué aprendiste hoy? El niño tenía que pasarle el cuaderno a papá y papá verificaba, óyeme, no hiciste la tarea hoy, no hiciste la clase hoy. Pero ya papá y mamá no se preocupan por preguntarle a sus hijos qué aprendieron, si hicieron la clase o no la hicieron. Papá y mamá vive metiendo las narices donde no le importa. Luego estamos vueltos locos, diciendo, Dios mío, mi hijo está en la delincuencia, mi hijo está en el atraco. Lo que pasa, que tú estabas criando un delincuente sin darte cuenta. Porque papá y mamá hoy tienen que apretarse la falda y papá apretarse el pantalón. Porque el sistema no cría muchachos, el sistema no que daña el muchacho. Y hace falta un hombre que se paren como sacerdote de su casa a darle buena crianza a sus hijos. Tiempo atrás, Nacho, ahora desde que el niño nace, teléfono, tablet. Y el sistema no está criando nuestro muchacho. ¿Qué quiere? ¿Un hombre de bien o alguien que sea un gusano en la sociedad? Abramos los ojos y démosle la verdadera crianza a nuestros hijos. Nunca olvide que seguimos caminando con Dios. CCD.